jugando blue ice puro muchachos miren todo lo que hace jugando uno es puro pero qué carajos ok vamos con el primer combo como lo haría yo a ver su área normal tengo la melo y en la mano entonces me gustaría una piedrita de estas vamos a ver vamos a probar vamos a ir vamos a ir probando combos melody descartamos esto traemos alternativo y traemos le vio nero piedrita blanca para traerme blue ice efecto de la maiden para traer true light revelamos blue ice para invocar alternativo la maiden se invoca por su efecto activo tru light para setear una mágica o una trampa en este caso players will ice of blue vamos a activar players will ice of blue vamos a escartar esto para traer ultimate y traer el maestro vamos a traer esto acá se viene lo más lindo enlace 1 efecto para traer mausoleo a la mano vamos a activar player with ice of blue para equipar al al ultimate monster sincron 9 efecto del enlace 1 se sacrifica para invocar blue ice del cementerio mausoleo mausoleo vamos a activar el mausoleo mausoleo para tirar un blue ice al cementerio normal osea tenemos las extra normales del mausoleo eeeh yo creo que el lec puede jugar alrededor de nibiru yo creo que puede jugar hacemos el segundo spirit che me gustaría dejar un dragón magia máster eeeh efecto del efecto del spirit yo creo si vamos a invocar a fiery dragon fiery dragon fiery dragon vamos a destruir la mágica de campo que tenemos para atraer ravine activamos ravine 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 descartamos el dedo yo creo que el dedo y trae y tiramos caos max ultimate fusion para hacer al blight ultimate eh perdón dragon magia máster acá ok eeeh efecto deeeeh del maestro yo creo que esta bien devolvemos fiery dragon invocamos de vuelta al spirit efecto del blight ultimate dragon perdón del spirit dragon para invocar crimson efecto el crimson para traer eeeh synchro rumble ok muchachos tenemos uff amigos tenemos mucho para hacer pero es demasiado gente es demasiado para mi osea tengo que aprendermelo bien el deck porque es mucho no tengo ningún synchro 9 en el extra bueno vamos a desterrar luz 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 vamos a invocar acá eeeh es que no se que invocar es demasiado muchachos es demasiado esto vamos a invocar un light spirit sello eeeh hoy es demasiado muchachos necesitaría el tercer spirit me parece acá esto es 9 10 11 mira no no puedo eeeh si yo tuviera el tercer spirit hubiera hecho un spirit si estoy jugando todos ragnar estoy jugando todos uff amigo esto es demasiado esto es demasiado eeeh no se que hace muchachos es mucho esto sincron rumble para reír de la maiden salgo para seleccionar la maiden la maiden responde vamos a invocar un un es demasiado gente esto es demasiado no puedo es demasiado es demasiado creo que falta el tercer spirit creo que creo que me faltaría el tercer spirit muchachos a ver esta mano no si esta mano está mala esta mano está mala esta mano está mal tipo no para no está tan mal eh para vamos a ver en la segunda para traer eeeh mausoleo no si eeeh no sabría como hacerlo acá eh miren esto es una buena interrupción yo creo porque la trampa revelando tres blue eyes del cementerio humano campo destruimos todo lo que controla el rival nosotros tenemos dos blue eyes ah no pero el tercero que tenemos es el alternativo está complicado muchachos esto bueno lo pueden jugar con el tercer blue eyes a mi no me gusta pero bueno vamos a poner otra mano a ver eeeh normal del neo enlace 1 enlace 1 efecto 1 efecto 2 miren con suerte acá yo creo que puedo invocar al magia master con suerte creo que si lo juego bien lo puedo jugar pero entonces mausoleo mausoleo para tirar esto a la mierda osea tirar un blue eyes muchas gracias por el follow leo karim como se llama leo karim creo que se llama creo que le di bien leo karim efecto de esto para sacrificarse e invocar blue eyes extra normal extra normal por el efecto del campo no tenemos no no tenemos eeeh vamos a hacer un sincron 9 podría ser ahora efecto de esto para invocar al firey claro no que pelotudo gente no tenia que invocar al firey la idea era con firey destruir el mausoleo y buscar ravine pero ahora que me percato yo tengo ravine en mano bueno tiro esto claro no igual no tengo la ultimate fusion eh bueno la idea acá seria tirar no claro es que tampoco tengo la tampoco tengo la el ultimate la mente no no y acá no podría hacer nada no 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 y estoy bloqueado solamente en sincronías ok no pero la última edición no la puede buscar con la media y sencillas y se puede buscar no la media no la media no si es buscable con el sabio pero tenía el sabio normal del sabio efecto busco la maiden maiden traigo otro light trula y no voy a activar primero esto para descartar él el 7 vamos a traer acá el máster y el salón no piri rey no me gusta para nada no sabe lo hais lo hais invocó maiden uno equipo el vice con él enlace 1 busco mausoleo tucson a la mano activo el mausoleo no, one for one no porque me niega el sabio y con el sabio quiero buscar la maiden y la maiden en defensa no, 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 che para ah solamente tengo un blaze en mano ok claro el otro el otro está en campo manco a la monjeta extra normal de esto y acá recupero sabio perfecto enlace perdón enlace no sincron 9 sincron 9 de este y este que tengo en el cementerio a ok efecto esto para traer efecto esto destruyó ganó un ca y me traigo rabin a la mano encima la trampa me sirve para invocar al caos max ok rabin miren acá tengo dos 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 caminos con rabin tiro la trampa y podría enviar un dragón que es el caos max que lo voy a hacer después ahora tengo si yo tengo manera de buscar una piedrita revivo el caos max y puedo usar la trampa para para invocar al caos max o prefiero invocar al magia máster che para y la fusión no está no la tengo todavía en el cementerio ah la tengo equipada que pelotudo es que acá necesito el tercer espíritu necesito el tercer espíritu si o si necesito el tercer espíritu muchachos necesito el tercer espíritu a cada vez que es una locura bueno maestro devuelvo el ansia en fire y invoco de vuelta al espíritu del cementerio efecto del espíritu crimson dragon es que claro necesito si o si el tercer espíritu parece mucho pero el tercer espíritu me parece que es que es la aposta ahora le sacó el magia máster igual al servicio del efecto del sabio no no tengo manera de invocar un guay del texto que tengo todo ya todo usado ya bueno la tru light para traer última infusión y ya en el turno del rival y hago magia máster el ladrón esto es el ama y solamente en la my face de él le haría esto y sacó el magia máster bueno es muy complicado de usar muchachos para mí es medio complicado es muy trambólico es medio complicado a ver player descarto esto traigo ya con el sabio la trampa no la trampa sería acá sí porque va a tener a mail después normal del sabio efecto para traer a la mano la maiden y ya la maiden es el combo y la trampa me gusta pero como no tengo la alternativa la voy a tirar el cementerio me sirve para invocar por ritual al caos max no por un momento no no ya hice ya tuve el discarte acá vamos a invocar blue ice efecto de la maiden efecto 1 efecto 1 y la maiden mejor dicho esto se invoca especial porque tiene ganas no mentira es porque hay un blue ice vamos a equipar al ultimate vamos a hacer enlace 1 efecto esto efecto del caballero marca y ser que nos tira el caos max al cementerio cabe destacar mausoleo del blanco agregamos a la mano cabe destacar que nos tira un blue ice al cementerio una carta que diga blue ice white dragon como el caos max efecto esto efecto esto seleccionamos el enlace 1 tiramos blue ice efecto esto sacrifica invocamos blue ice va a ser enlace 9 perdón sincron 9 ultimate fusion magia master enlace 9 que decían enlace 9 boludo che saben lo que sería chistoso acá puedo hacer un enlace 2 tirar la piri no no es que no ese es muy troleza ok vamos a hacer vamos a hacer efecto del espíritu vamos a traer el crimson dragon efecto esto vamos a buscar sincron rumble otro spirit dragon estos muchachos es un pedazo de turno y la trampa seteada para joder para romper el huevo vamos a poner chenon resuelve el espíritu para no que ay no tenía que usar sincron rumble la concha de la nora se usaba sincron rumble revivió un tuner y no se me destruía el crimson dragon gente bueno hagan de cuenta que no se destruyó hagan de cuenta que no se destruyó en el turno el rival haría efecto esto me olvide gente son muchas cosas son muchas cosas hago esto efecto del crimson dragon que estaría en campo y le invoco al al guasa dragon ese como se llama el para no sacarme este cartel de mierda le invoco al cómic blazar dragon hagan de cuenta que pasó eso la falle yo pero me olvidé pero hagan de cuenta que pasó ese blazar blazar vamos con un vamos con un combito más muchachos a ver esto e uff esta mano está god player blazar blue descarto blazar eh piedrita traigo a la mano saga y traigo a la mano la maiden no la maiden no porque la voy a traer con el sabio la maiden no traigo un vader para bueno da completamente lo mismo porque pudiera haber hecho lo mismo con el con el sabio normal del sabio efecto ahora si traigo la maiden muchas gracias que mierda es eso muchas gracias Edgar por la suscripción muchísimas gracias tenemos soporte nuevo blue eyes eh ok maiden se descarta traemos true light side of the blue eyes con Edgar para traer blue eyes efecto de la maiden se invoca especial del del neo caballero de mar kaiser enlace 1 del caballero mar kaiser efecto 1 del enlace efecto 2 del kaiser para tirar caos max tiramos caos max importante con el kaiser tiramos caos max muchachos queremos tirar caos max porque porque vamos a invocar al magia master y hablando de magia master activamos players players of blue seleccionamos blue eyes y equipamos al ultimate importante eso también eh ahora sí estamos bloqueados en dragones entonces que vamos a proceder a hacer mausoleo para equipar el enlace justamente con ami esto lo hizo a propósito con ami para que el combo sea lineal me la juego con ami hizo un enlace 1 del spirit wise of blue para que para tirar un blaze al cementerio para que después el enlace te reviva ese blue eyes o sea más más a propósito no está hecho eso estamos todos de acuerdo que lo hizo realmente para eso para que el combo sea así para que el combo sea esto para que el combo sea esto que estoy haciendo yo ahora bueno estamos de acuerdo que con ami lo hizo para eso bueno siguiendo eh miren me gustaría hacer esto sincron 9 por estos dos extra normal del maestro si no no olvídate maestro efecto recuperamos el sabio tucson ahora sincron 9 de vuelta por si por esto y esto bueno muchachos tenemos un montón de podemos hacer otro sincron 9 más podemos hacer boludo podemos hacer otro sincron 9 más vamos a hacerlo y acá sería blue eyes jet dragon sello hierático activamos esto especial seteamos no 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 miren lo que se viene gente no miren lo que se viene miren lo que se viene eh en face turno del rival efecto 1 efecto 2 vamos ultimate spirit dragon crimson dragon efecto crimson dragon efecto crimson dragon efecto crimson dragon de vuelta seleccionamos ultimate spirit eh comic blaster dragon sincron rumbel a la mano entramos a la main phase main phase main phase cuando el rival haga algo claro exactamente rame exactamente 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 parece cuando el rival haga algo en la main phase ultimate fusion no amigo que carajo está pasando acá no miren esto no 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 y ya fue blue eyes white dragon y se invoca la main también eh blue eyes y se invoca la main también amigo jugando blue eyes puro muchachos miren todo lo que hace jugando blue eyes puro pero que carajos la puta madre estoy orgulloso estoy tan orgulloso de ver que paso aquí que paso aquí amigo no tengo bestial no tengo horus no tengo cashtira no tengo centurion no tengo oranger no tengo ningún otro arquetipo no tengo dragon link esto es blue eyes esto es fucking blue eyes gente esto es blue eyes solo blue eyes amigo que orgulloso que estoy boludo blue eyes puro y duro gente vamos a ver el deck profile mirá vamos a ver el deck profile este es el deck profile muchacho está un poco desordenado pero bueno este es el deck profile que estamos probando brindo poder jugar brick eyes si falta una carta más me parece del soporte falta una carta más y creo que estaba 900 dólares el magia master creo que estaba por ahí gente este es esta es la versión más puro que esto no existe el vice o sea literalmente todo el mail es puro literalmente ex puede ser el extra que alguna que otra carta pero del extra no pero del mail es todo blue eyes todo blue eyes un par de hand traps ash blossom pero todo lo demás es un árbol no no estoy tan contento gente estoy tan contento jugamos triple doble blue eyes un alternativo un jet dragon un levionero un caos max triple ash blossom una piedra de cada una triple sabio un maestro un maestro doble caballero de mar kaiser lo jugo a dos no más gente porque no lo quiero a tres no lo quiero ver siempre hermano porque a veces me puedo llevar a piquer doble bailar triple maiden doble melody un synchro rumble una máquina de bingo dragon ravine triple play de las turistas blue doble sag of the blue eyes porque esto lo aceptemos con la true light es más es más fácil buscarla caled by the grey doble ultimate fusion la pueden jugar a tres eh más para yo tengo treinta y nueve cartas acá porque tengo treinta y nueve me falta una ah bueno me falta la como se llama la tercera ultimate fusion gente nos vemos mausoleo blanco a ver hay yo vi gente que juega a dos el true light a mi no me gusta dos porque la maiden te la vuelve a activar desde el cementerio o desde la mano de él ah para entonces que es cierto acá no estamos más tarde que es pelotudo estaba aún el dedo ya me acordé eh mausoleo la buscamos el ravine lo buscamos con el ancient fairy dragon y tenemos esta el majesty will dragon of white no sé si la van a jugar demasiado se estarán preguntando también como invocamos al caos max la trampa te lo invoca la trampa en cementerio sirve como forma del caos desde la mano invocando un blue eyes white dragon desde la mano sacrificándonos desde la mano si no mal recuerdo tributando blue eyes white dragon de tu mano o campo cuyo nivel sea igual y el caos max es nivel 8 en el extra un dragon magia master un este tiene que estar si o si osea esto es obligatorio el ultimate esto lo podemos llegar a sacar lo podemos llegar a sacar no es tan complicado el tyrant lo podemos sacar fácilmente comic blazer dragon va a hacer combo con el spirit el blue eyes ultimate también tiene que estar el estado dragón también el estado dragón era nivel 8 no este nivel 8 no para ver 1 2 3 4 5 6 7 8 si supernova también a ver supernova todos juntos este red supernova dragon también bueno sacamos este y ponemos el supernova bueno lo podemos jugar con el supernova que es pero es 5 2 para un momento pero el crimson dragón te dejó invocar no está bien también flashe flashe muchachos yo creo que la ley lo que lleva y sabe lo que viene acá el tercer espíritu están los dragos están siempre más un monstruo turno a nivel 1 ahí era es verdad porque es inferior a nivel 7 bueno me acordé el enlace este muchachos no sé si jugarlo a dos o una es más yo creo que sacaría esto a la mierda y pongo que hacemos con el ensign fairy y un tuner ok está bien así yo creo que está bien así unas bolas porque las bolas nunca están de más las bolas son las bolas las bolas tienen que estar y después bueno espíritu guay de ice of blue y yo le puse a 2 sinceramente gente al al espíritu porque quería probarlo a ver qué onda a ver si me llegaba a faltar o no pero es verdad para mí también a 1 para mí también a 1 que pondría en su lugar que pondría en su lugar el hot red dragon archifel evis ya está el hot red dragon archifel evis porque de vez en cuando vamos a revivir al espíritu con el caos levionero y no vamos a poder usar el efecto de sacrificarse entonces va a ser un 9 que tengamos que ir a cementerio entonces prefiero hacer un mejor de grado en archifel evis bueno este es el deck no también podemos poner trillula trillula bueno esto depende de ustedes muchachos trillula o hot red a mi me gusta hot red a mi me gusta hot red dragon pero bueno esta es la versión muchachos tenemos como decían el extra tyran cómic ultimate crimson dragon supernova triple spirit y aunque parezca mucho no es mucho porque te quedas corto a veces es como el albas de vez en cuando lo queres ver el albas porque si no te quieres cortar el huevo stardust dragon horrid dragon archifel evis ancient fairy dragon y auric steel of the end spirit y spirit white eyes of blue muchachos que opinan de esto ustedes que opinan del deck va a ser meta va a ser roach va a ser tier 0 va a ser tier 20 tier fun para mi va a ser roach para mi va a ser en un nivel roach para mi se va a parar de mano se va a parar de mano para mi aunque me gustaría más hand traps no se triple impermanent puede ser se la banca mira yo iba yo vi algunas replays contra contra dex así y la verdad que estuvo bien eh pero bueno hay que ver hay que ver no se gente vamos a ver que todo se se desenvuelva las estadísticas tarde o temprano van a hablar las estadísticas van a hablar y van a decir la posta las stats vamos a ver las stats para mi va a ser roach para mi va a estar bastante ahí pero bueno hay que ver muchachos este es el deck así es el deck terminado completamente sin distial sin nada así a cara pelada y ahora que me pongo a pensar me gustaría poner un cash tira y esto y hacer algún nivel 11 y tirar algo al cementerio y con cash tira no pero bueno esos son flasheadas mías bueno muchachos este es el deck profile y estos fueron los combos no? 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 no. no? 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 ¡Gracias!